Al DJ Zedal de Turquía New York, the last baby to the side of the city of Zedal No se da puntas en Turquía Sin tu amor Te di cariño, te di mi amor Y te entregue mi corazón Sin tu amor Quiero que vuelvas a mi Yo no soporto estar sin ti Sin tu amor ¿Por qué decir no mentiras? Si nos queremos y nos amamos Sin tu amor Diciéndonos mentiras, partiéndonos el alma tú y yo She's coming here She's coming here She's coming here ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!